Estamos en Navidad, un año más, la grandiosa conmemoración llega con su cortejo de ilusiones a todas las almas y a todos los hogares. En las calles palpita otra vez la alegría del prodigio y los sonoros villancicos vuelven a saludar la presencia del niño Dios entre nosotros. Navidad, fiesta iluminada por la luz de una estrella sobrenatural y a la que presta su brillante colorido un renacer siempre nuevo, de nuevas esperanzas. Estas figuritas de barro cobran vida en los nacimientos, esa vida sencilla y humilde que les permitió ser heraldos de la Buena Nueva, pastores, bolineros, lavanderas, todos en marcha hacia el portal que ilumina ya la luz redentor. Y aquí están los reyes magos Belchor, Gaspar y Baltasar, siempre atentos a los deseos de todos los niños del mundo y por eso destinatarios del más copioso correo que nadie reciba en esta época del año. No, no hay mucha gente que crea todavía en nosotros. Los niños sí, solamente los niños y no todos. ¿Por qué? Porque los mayores se han encargado de quitarles la ilusión, como si al hacerles regalos en nuestro nombre no bastara para acreditar nuestra presencia. Solo el que crea en nosotros podrá vernos. La fe es el único camino. Pronto hemos de comprobar si todavía nos quieren y nos recuerdan. Con ese fin se nos ha permitido venir otra vez al mundo en figura corporal. Pero no olvides, Baltasar, que debemos vivir y comportarnos como los demás mortales. Es mandato divino. Es verdad. No debemos intentar bajo ningún pretexto realizar milagos. No hará falta. Bastará con que nos vean para que nadie dude. Ay, Baltasar, ¿cómo olvidas que el mundo es hoy desconfiado y materialista? Si nos falta la fe a nosotros, ¿cómo vamos a conseguir que la tengan los demás? Dice bien, Baltasar. Yo creo en los niños por encima de todo. La multitud de cartas que todos los años nos envían es buena prueba de su fe. Y la impondrán en un mundo en que el materialismo ha demostrado ya su ineficacia. Que así sea. Todavía nos queda una hora de camino. ¿Por qué no lo dejamos en diez minutos? Podríamos hacer que este coche diera un vuelo hasta Madrid. Baltasar. ¿Es que ya has olvidado la prohibición? Es cierto. Lo había olvidado. ¿Por qué no lo dejamos en diez minutos? No han oído la señal de parada Venimos desde tan lejos que no conocemos las costumbres ¿De dónde vienen? De oriente, somos los reyes magos Vaya, están de buen humor Pero bueno, ¿se puede saber qué matrícula es esa? Es la única que hay en el sitio de donde venimos Hombre, hablando en serio ¿En serio hablamos? Podemos seguir Bueno, sigan, pero fíjense bien en las señales de cruz Felices Pascua, Felices Pascua Gracias, igualmente En este momento entran los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar con toda su brillante comitiva Ya se acercan a nosotros Bienvenidos, señores reyes magos Muchas gracias No tendrán queja vuestras majestades del recibimiento que les ha hecho la gente menuda Estamos muy satisfechos del recibimiento que nos hacen en todas partes ¿Serán tan amables de contestarnos unas preguntas para nuestros pequeños radioescuchas? Con mucho gusto Gracias, vamos a ver ¿Se les ha hecho muy largo el viaje? Demasiado Por el gran deseo que teníamos de llegar Muchas cartas este año Más de 10 millones Caramba, ¿y les ha dado tiempo a leerlas todas? Yo me encargué de hacerlo, tardé unos 20 minutos Eso es leer deprisa La fuerza de la costumbre Figúrese, son varios siglos haciéndolo ¿Y vienen dispuestos a regalar muchos juguetes? Muchísimos Ya lo habéis oído, pequeños radio oyentes No olvidéis dejar vuestros zapatos en el balcón ¿Quieren decir unas palabras para los niños que están escuchando nuestra visión? A ver, atención, os habla el rey Melchor Un saludo con todo cariño y hasta pronto, mis pequeños amigos Pasamos el micrófono al rey Baltasar Yo os saludo también muy cariñosamente Y os comunico que tengo muchos regalos para vosotros El rey Gaspar Un abrazo a todos Me han gustado mucho vuestras cartas Y os prometo que seréis complacidos ¡Magnífico! Agradecemos a sus majestades de Oriente La gentileza con que se han prestado a colaborar en nuestra visión Y les decimos, hasta siempre, majestades Un beso a su hija Teresita y a los dos mellizos De su parte En efecto, señoras y señores, también tengo yo una nena y dos mellizos Ven Aquí, señor, pasa, pasa, ya verán ¿Quieren seguirme? Aquí sí que creen en nosotros ¿Vosotros de qué circunstanos? ¡Hala, niños! ¡Hala, niños! ¡Hala, por aquí! ¡Hala, por favor! ¡Hala, por favor! Miren lo contentos que están No se les ocurra preguntarles qué quieren para el Día de Reyes Podrían pedir algo que les pusieran una prieta No, se les caerá lo que piden Bueno, hijos míos, ya tenéis aquí a Melchor, Gaspar y Baltasar Han querido venir a visitaros para comprobar si sois buenos Y os merecéis los regalos que piensan traeros el día 6 Dios mediante Vamos a ver ¿Sois buenos? ¡Sí! ¿Queréis muchas cosas? ¡Sí! Muy bien Pues entonces nos vais a decir al oído qué es lo que más os gusta, ¿eh? ¡Sí! Que Dios les premie este regalo de alegría y de ilusión para los pequeños Vamos a ver ¿Tú qué le pedirías a los reyes? Unos patines Para cuando me ponga bueno Tendrás tus patines Y quiera el señor que puedas jugar con ellos muy pronto Dígame ¿Tú qué quieres que te traigan los reyes magos? Un camello de verdad ¿Grande o pequeño? Muy grande y cargado de juguetes ¿Tú quieres todos los juguetes que pueda llevar un camello? Sí señor Bien, bien Pues lo cargaremos hasta dejarlo sin jorobas Adiós Miren ustedes Perdón Pasen por favor ¿Qué cosas tan bonitas? La técnica de la juguetería mejora de año en año Es admirable Es admirable Realmente admirable Aparte usted todos estos ¿Cómo? ¿Todos? Este y este también Y este Pero saben los preciosos No se preocupe de eso Cuando los hayamos elegido todos indí que no se importe Los pagaremos hoy mismo aunque no serán retirados hasta mañana por la noche Fijaos Son preciosos Sobre todo este Nos quedamos con todos Con todos Con todos Claro No hay más Sí señor Unos cincuenta que no cabrían en la estantería Que nos los aparten también Vení Mirad El regalo ideal para los niños Así está el mundo ¿Quieren esto también? No Los niños no deben jugar a nada que vaya contra los mandamientos de la ley de Dios Ya es bastante que jueguen los mayores Tiene razón ¿Puede hacerlo funcionar? Siento no poder complacerlos El motor eléctrico se estropeó Y se lo ha llevado el técnico para arreglarlo No importa Recuerda la prohibición, Baltasar Atiende a estos señores, por favor Sí que lo has arreglado Está la señora Que se ponga enseguida Eres tú Isabel ¿Echasteis la carta de los reyes? Menos mal Oye Dile a los chicos que añadan tres o cuatro cosas más cada uno Sí mujer Y que en vez del balón barato Que ponga uno caro Yo que voy a atracar a nadie Tú haz lo que te digo Ya te contaré más tarde Adiós Hasta luego Recibiremos algunos a mediados de la próxima semana Y este Está vendido Sí, todos los que había Los mandaron a apartar aquellos tres señores Los que tú tomaste por los reyes magos Y todavía no estoy muy seguro de que no lo fueron Vamos hombre A tus años vas a creer en los reyes Mira que compraron cosas Fíjate ¿Todo eso? Y lo más raro es que estando ya en la noche del día cinco Todavía están aquí No ha venido nadie llevárselos ¿Has visto? ¿El qué? Uno de los juguetes ha desaparecido ¿Pero qué estás diciendo? Mi madre ¡Don Basilio! Don Basilio Don Basilio Los juguetes del Petito Grande se están esfumando No diga majaderías Es verdad Va En estas fiestas abusan un poco de la bebida Se comprende Pues descuide usted En cuanto lo recibamos le enviaré uno Será igual que este Exactamente igual Ande Póngalo otra vez con esos otros que se están esfumando Sí Estamos en la noche del cinco de enero Bajo esos tejados Cuántas ilusiones forja la espera desvelada de unos Y el sueño esperanzado de otros Es la noche en que los hombres se vuelven niños Y a los niños les nacen alas Noche en que a todos nos llega el alto de lo sobrenatural Noche de Reyes Ha llegado nuestro gran momento Sigue sin aparecer en el cielo la estrella maravillosa Será que no hemos procedido bien Ese es mi temor Gaspar Nos hemos mezclado en asuntos de familia Y hemos ganado un partido de fútbol No traíamos atribuciones para tanto Sea lo que Dios quiera Si él nos perdona volveremos a ver la estrella Si no Continuemos Esta noche a nadie le debe faltar su regalo Sobre todo a los niños Tienes razón Baltasar Sobre todo a los niños Porque su fe nos ha hecho inmortales Cuando vea Carlitos todo esto Es lástima que falte la bicicleta Estaba tan ilusionado con ella Ya no falta nada Quedar con Dios Adiós Adiós Eran ellos Los reyes Y yo Toma ¿Ha visto su caridad? Aquellos hombres cumplieron su palabra Nunca han recibido los niños del asilo Tantos juguetes Ni tan buenos Sí Esto es más de lo que todos esperábamos Tantos juguetes Tantos juguetes Tantos juguetes Tantos juguetes Tantos juguetes Tantos juguetes